La confirmación de la salida del exdiputado Barca la dio Migración y Extranjería este jueves. Los registros de Barca Rojas detallan que él abandonó el país el 17 de diciembre, hace solo tres días. Pero no fue sino el martes que se giró la orden de captura contra el exdiputado de 60 años de edad. A Barca registra salida del país, pero no un posible regreso. Trascendió que ya se gestiona con la Interpol la traída de Barca a Costa Rica. Al exdiputado social cristiano se le condenó a cinco años de prisión por usar fondos públicos para la compra de una finca. Los magistrados recalificaron el delito apeculado. La sentencia se leyó el 9 de febrero del 2009 en los tribunales de San Carlos. Según la Fiscalía, Barca gestionó una partida de 45 millones de colones para la compra de una propiedad a una asociación, identificada como Arbolitos de Oro. Pero además, el exlegislador presionó a dicha asociación para que comprara una propiedad a sobreprecio. Gracias. 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 Gracias.